¡Somos estudiantes a una sola voz! Así protestaron en el Centro Histórico de Trujillo. Más de 200 alumnos de la Escuela de Mecatrónica de la UNT marcharon por las calles y exigieron la construcción de sus propios ambientes de estudio. Ellos y sus profesores acatan una huelga desde hace una semana. ¿Qué pasa? Ya van más de seis años que el proyecto está ahí parado y no nos están construyendo el pabellón. Y está durmiendo el sueño de los juntos en las oficinas administrativas. Nosotros queremos, si no lo pueden construir, por lo menos que se avance con nuestro proyecto. Que se haga el estudio de factibilidad y se hagan los planos por lo menos. Culparon directamente al rector de la UNT, Orlando González, y al Consejo Universitario por la no ejecución de este proyecto. Tampoco tenemos laboratorios especializados ni nada. Estos son los equipos que un mecatrónico en sí requiere y que solamente contamos con cinco en la universidad y en la escuela ya tienen más de diez años. La Escuela de Mecatrónica pertenece a la Facultad de Ingeniería. Incluso los 400 estudiantes en promedio han tenido que comprar sus propios equipos. Lo único que tenemos ha sido comprados con plata de los estudiantes y ha sido por el esfuerzo de nosotros. ¿Cuánto apuesto cada estudiante? ¿Cuánto apuesto cada estudiante? Los estudiantes cada ciclo nosotros mismos aportamos nuestra plata a 30 soles y con eso hemos podido comprar a través de los años nuestros equipos. Todo lo que está aquí no ha sido por inversión en la universidad. Todo ha sido proyecto nuestro, inversión nuestra, pero es justo que tengamos que estar así siempre porque la universidad debe brindarnos todos. Anuncian que seguirán en su medida de lucha, en la cual, por cierto, también piden mejoras salariales para sus profesores. ¡Atrón y conmigo! ¡No más a la universidad! ¡Vamos, joveneros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!